Joder El Terecho El Terecho El Terecho El Terecho No se ha perdido, solo en la cara se ha perdido No se ha perdido, solo en la cara se ha perdido Si es un gráfico que le puso a la cara, solo en la cara se ha perdido No, 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 no. 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 No, no.